¡Hola mis queridos renderistas! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? En este vídeo voy a mostrar las configuraciones que tenemos aquí en VueRay Configuraciones que necesitamos conocer para solucionar diferentes problemas en un render Entonces, si estás trabajando, si estás aprendiendo a renderizar Es necesario que conozca estas configuraciones Si entramos en el Asset Editor, en los botones que tenemos aquí arriba Materiales, iluminación, en fin, todo eso Tenemos uno que es el de configuraciones, que es el que nos interesa ver ahora mismo Dentro de estas configuraciones, está en primer lugar el motor de render Entonces, aquí es donde nosotros escogemos qué motor de render vamos a utilizar en nuestros proyectos Para nuestros proyectos, puede ser el procesador o puede ser la tarjeta gráfica Esta opción de CUDA que tenemos aquí nos sirve para tarjetas gráficas que no son RTX Y además nos permite, aquí en CUDA, seleccionar dos cosas a la vez El procesador y la tarjeta gráfica para hacer lo que sería una renderización híbrida Entonces, básicamente es aquí donde nosotros escogemos qué vamos a utilizar para renderizar el procesador O la tarjeta gráfica En segundo lugar, tenemos esta opción de Progressive Aquí vamos a escoger el modo de renderización Que puede ser entre Interactive, Progressive o renderización por buckets Yo estoy con Vray 6, por lo tanto no aparece Interactive Pero si estás con Vray 5, aquí arriba va a aparecer Interactive Ya sabes, son las diferentes formas de renderizar que tenemos aquí en el render O modos de renderización Esta opción de calidad que aparece aquí es lo que determina qué calidad va a tener nuestro render Cuanto más alto es la calidad, más nitidez, más definición va a tener nuestro render Pero por defecto, por defecto no Normalmente yo trabajo en Medium Plus o Medium Más ¿Vale? Además aquí aún en la configuración del motor de render Tenemos la opción de Denoiser Denoiser es la herramienta que elimina el ruido de los renders Y lo podemos habilitar desde aquí Dentro de Denoiser podemos escolher el Denoiser de Vray O el Denoiser de nuestro procesador NVIDIA ¿Vale? Entonces, si estás claro con Intel, también está la opción de Intel Puedes escoger estas dos opciones aquí de abajo Dependiendo del procesador que tengas Por ejemplo, el mío es NVIDIA Esto es muy bueno para la fase de pruebas Por ejemplo, yo pongo aquí las actualizaciones rápidas Y al renderizar, rápidamente me limpia la escena para ver cómo está Pero para un render final, utilizo el Denoiser de Vray Entonces, ahí está explicada la parte del motor de render La segunda cosa que tenemos que configurar en nuestro render es la cámara Entonces, tenemos la cámara estándar, la cámara normal que viene por defecto Y podemos seleccionar también una cámara esférica O una cámara para realidad virtual, ¿no? De Cubemap Entonces, si vamos a crear, por ejemplo, un render para ver las gafas virtuales Tenemos que elegir las demás opciones La segunda o la tercera Pero para un render normal, tenemos por aquí la primera opción También podemos crear un render normal Para que se vean estas gafas Para que vea uno en cada uno de los ojos Las gafas más sencillas, no estereoscópicas Creo que es así que se llama Entonces, seleccionamos esta opción Y el render va a salir dos renders Iguales, uno de cada lado En el apartado de cámara, tenemos también la parte de exposición Que ya hemos explicado tantas veces en los vídeos Cómo se configura la exposición El balance, el white balance Que podemos ponerlo en automático Pero no recomiendo Recomiendo cambiar el white balance solo en postproducción Pero ahí está, igual que la exposición Podemos poner automática Pero no me gusta Me gusta configurar manualmente Para que todas las imágenes posteriores De otras, por ejemplo Si estoy trabajando en un render de interior Y tengo varias instancias El salón, la cocina, el baño Pues yo quiero configurar manualmente La exposición para que salga igual En todas las imágenes Eso es lo que quiero Pero tengo la opción de ponerlo en forma automática ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos abajo del todo aquí el campo de profundidad La profundidad de campo Que es el desenfoque Podemos habilitar Y aquí podemos clicar en algún lado Ya he explicado Tengo vídeos, gente En el canal Aquí en el canal de YouTube Explicando básicamente todo eso que estoy diciendo Por ejemplo Tenemos un vídeo sobre Campo Profundidad de campo Y explico todo eso en detalle Cómo funciona ¿Vale? Tenemos también aquí dentro de la cámara Los efectos Que es el efecto de vignetado Y también La corrección de las verticales Sinceramente El vignetado Siempre prefiero hacerlo en postproducción En Photoshop Yo creo que es más preciso Ahí podemos ajustar lo que queramos Aquí es muy limitado esta cuestión Y entonces yo no lo hago Pero puedes hacerlo para probar si quieres Y además la corrección Aquí está de las verticales De la lente, ¿no? En las verticales Yo prefiero hacerlo Cuando hago las escenas Aquí en escenas No voy aquí en cámara Y normalmente pongo aquí Perspectiva de dos puntos Y ya corrijo las verticales Corrijo Para no tener que tocar Aquí en este apartado Pero se puede hacer por aquí también ¿Vale? Es una opción ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, esto sería todo en cámara, ¿no? Sí, sería todo en cámara En la salida del render De las cosas que nosotros Podemos hacer Por cierto, antes de seguir aquí Hablando de las configuraciones Ya que estamos hablando De renderización y todo eso Tengo una invitación Para hacerte que te va a gustar Seguro que te va a gustar Voy a realizar un evento online Un evento gratuito Sobre renderización fotorealista Y lo único que tienes que hacer Es entrar en el link Que está aquí en la descripción del vídeo El primer link Y hacer tu inscripción Entonces serán cuatro clases En donde enseñaré mi metodología De renderizado Paso a paso Desde el principio Y cuando se terminen las cuatro clases Ya sabrás hacer un render realista De principio al fin ¿Vale? El link está aquí en el vídeo Solo tienes que inscribirte Gratuitamente Aprovecho para recomendarte Que actives las notificaciones Aquí del canal De YouTube Para que Cada vez que salga un nuevo vídeo YouTube te avise También para que formes parte Aquí de la comunidad Jacobse en 3D ¿Vale? Perfecto Vamos a seguir con nuestras configuraciones ¿No? En la salida del render Si habilitamos el save frame Ya sabes Mira lo que pasa Hay unas franjas negras Por este lateral Significa que todo lo que esté Entre las franjas Es lo que se va a ver En la renderización Enseguida Voy a deshabilitar eso Pero enseguida Podemos establecer aquí La resolución de nuestra imagen El tamaño De la imagen En píxeles Podemos poner aquí los valores Y definir también El formato de la imagen Viene Por defecto Viene así En formato alargado Para monitores Pero podemos poner En formato cuadrado Claro Hay que habilitar el save frame Para ver eso Cambiando Mira Podemos cambiar En tamaños Pictures Hay varios aquí Que ya vienen configurados También podemos hacerlo Por ejemplo En match Viewport Para renderizar Lo que se está vendo En la En la Viewport Y también podemos hacerlo De forma customizada A nuestro gusto ¿Vale? Voy a poner esto aquí Lo que venía por defecto Ok Además De estas configuraciones De salida Podemos Podemos decir El programa Que cada vez que termine De renderizar Guarde la imagen En algún lugar Entonces podemos guardar En save frame En save image Para guardar la imagen Decimos aquí Un lugar para guardar Yo que sé En mi escritorio Por ejemplo ¿Vale? Decimos que Hay que guardar El formato que queramos Por ejemplo En PNG Algunas opciones Para la imagen Tamaño Por ejemplo La profundidad Puede ser 8 o 16 bits Incluir o no El canal alfa En fin Poner separado Separado alfa En fin Y además Hay una opción aquí En VueRage 6 Que es el Resumable rendering ¿Qué significa eso? Cuando habilito Esta opción Cuando esté renderizando Y necesite parar La renderización Puedo parar el render Pausar el render Y volver A retomarlo Más tarde Entonces Esto es muy útil Y solo está presente En VueRage 6 Las versiones anteriores No está presente ¿Vale? Esto es muy interesante ¿Qué más tenemos aquí? El apartado de animación No voy a hablar Sobre animación Pero aquí es donde Se habilita Ya haré un video Explicando Cómo se hace una animación Aquí en VueRage 6 Que por cierto Ahora está más optimizado Para hacer animaciones Por frames Ya veremos eso Más adelante Pero es aquí Donde hacemos Las animaciones Environment Este apartado de Environment Es donde controlamos Básicamente Los colores del cielo La intensidad De la luz del cielo De la iluminación global Es aquí Donde nosotros Configuramos eso El background Que es el cielo Y la iluminación global Aquí es donde Solemos configurar Cuando estamos trabajando Con HDRI Solemos deshabilitar Todo eso Pero cuando estamos trabajando Con la luz del sol Es obligatorio Tenerlo habilitado Y aquí podemos Controlar varias cosas Incluso cuando vamos Hacer un render nocturno Tenemos que tocar En este apartado Reducir aquí El tamaño Por ejemplo No el tamaño La intensidad De la luz Del cielo Pues es justo aquí En el environment Donde nosotros Lo ajustamos Vale ¿Qué más tenemos aquí? Material OverEat He hablado tanto Sobre Material OverEat Pero para los que no saben Material OverEat Cuando lo habilito Sustituye Todos los materiales De la escena Por un color gris Claro Eso solo se ve En la renderización Voy a poner aquí A ver si aparece Ahí está Se ve todo gris Todo gris por aquí Está pequeñito Porque tenemos aquí Un render pequeño Mira Todo gris Eso porque He habilitado El material OverEat Entonces sustituye Todos los materiales De la escena Por este color Para terminar Por este lateral Tenemos el Swarm Que aparece aquí Que es básicamente Enjambre La traducción ¿No? ¿Qué es lo que hace eso? Cuando habilitamos Este El Swarm ¿Para qué sirve? En primer lugar Imagínate que Trabajas en una empresa En una oficina Tienes una oficina Lo que sea Que tiene Varias máquinas Tres, cuatro, cinco Ordenadores Y esos tienen Viewray instalado Programa instalado Están abiertos Entonces si están En la misma red Yo puedo utilizar Este Swarm ¿Vale? Y configurarlo Para que Pueda a la hora De renderizar Enviar para Todos los procesadores Que están en la red Eso cada vez Se utiliza menos Porque utilizamos Más bien Renderizado en la nube Pero Ahí está Si tienes un servidor Propio Este es el lugar Donde puedes configurar Tu propio servidor Bien Hay poco material Sobre eso en la red La verdad que Si buscas Swarm Vas a ver Que hay poquísima Información Porque muy pocas Personas Utilizan eso ¿Vale? Pero ahí está La opción Vamos pasar aquí A los demás Parámetros Que tenemos Por este Lateral Este video Como he dicho Al principio Es un poco técnico Incluso tedioso Pero si estás Aprendiendo a renderizar Es necesario Que sepas Para que sirve Cada una De estas cosas Vamos a los parámetros De render Mira lo que está Por aquí Ay madre mía Hay muchas cosas Abiertas aquí Aquí en los parámetros De render Mira podemos controlar La calidad De nuestro render O sea la cantidad De ruido Que va a tener En la escena La controlamos Por aquí Podemos controlar El tamaño Por ejemplo De los buckets Los cuadraditos Esos que pasan Cuando están renderizando O si está En progresivo Podemos controlar El tiempo Máximo Que va a estar En progresivo Viene por defecto En cinco Puede decir Mira quiero que el render Se termine en diez minutos Entonces el programa Va a hacer lo que puede En diez minutos Para sacar un mejor render Ahí está Entonces aquí Controlamos la calidad Y aquí abajo Controlamos la resolución O sea la definición Del render Cuanto más alto Este valor Por ejemplo Se centa y cuatro Máximo es cien Lo que podemos utilizar No hay Se puede utilizar más Yo pensé que era Máximo cien Mira es la primera vez Que lo veo Porque claro Cuando ponemos aquí En calidad Máxima Me da cien Pero se puede poner más Cuanto más Pongo en este valor Más nítido Va a ser mi render Lo que pasa Es que Cuanto más alto Cuanto más Subdivisiones hago Mucho más tiempo De renderizado Por ejemplo Por defecto Déjame ver Cuanto venía De efectos médio Vienen veinte Si pongo cuarenta El render ya duplica El tiempo de renderizado Pero me va a dar Una imagen Mucho más nítida ¿Vale? Por aquí Estas configuraciones Que ves aquí Tiene que ver Con la calidad Del render Incluso el shading Tiene que ver Con la calidad Por ejemplo Del cerrillado Cuando vemos Un render Que las puntitas Se ven como Unos pequeños dentitos Cuanto más subimos Este valor Menos impacto O sea Menos dientes Se va a ver Tenemos aquí Parámetros De interacción Que básicamente Nunca toco Mira Una de las cosas Que sí que toco Es sobre El tema De los renders Voy a quitar Aquí progresivo Es Algunas veces En los renders Nosotros estamos Renderizando Y al final El render Se queda con Unos pequeños Puntitos blancos Y que no sabemos Cómo eliminar Aquí en Color Manage Si habilitamos El subpixel Clamp Esta opción Suele Suele Eliminar Estos puntitos Y podemos subir Más Aquí poner Dos Incluso se puede Poner más Tres Cuatro Entonces Si tienes El problema Con puntitos Blancos O negros Puede que tu solución Este aquí En el subpixel Clamp Entonces hay que Configurar Lo demás De colores Y todo eso No lo toco Vale Porque trabajo Con los colores Que vienen por defecto El highlight burn También lo dejo Por aquí Todo eso No toco nada De esta cuestión En tema de optimización Eso normalmente No lo tocamos Vale Pero Por ejemplo Si yo tengo Un render Sobre todo Un render urbano Calias Donde hay Treinta tipos De iluminaciones Diferentes Conviene Entrar aquí En Adaptative Lights Y poner un valor Más alto Por ejemplo Si tengo Treinta luces Poner aquí Un treinta Porque eso Va a hacer Con que Optimizar las luces Para que las iluminaciones No se mezclen Tanto y tarde mucho En renderizar Para que el programa Pueda adaptar Mejor las luces Vale Entonces Eso lo utilizamos Solo cuando tenemos Muchas luces En la escena Otra cosa Que podemos habilitar Aquí es esta opción De conservar Memorias Vale Eso Reduce Cuando habilitamos El número de memoria Utilizada Memoria RAM Pero hay que tener Cuidado con eso Porque Puede hacer Con que el render Tarde más tiempo Entonces Si tienes Problemas de memoria RAM Puede que Al habilitar Eso te va a ayudar Un poquito Tenemos aquí Los switches Que es para Habilitar Deshabilitar Luzes Displacement Enfim No tiene mucho sentido Deshabilitar eso Pero en fin Por ejemplo Si yo tengo Estoy configurando Una escena Que tiene Cuatro Materiales Con Displacement Y no quiero estar Deshabilitando Uno a uno Puedo venir aquí Neste suite Y deshabilitar Por ejemplo Solo el Displacement Y ya está O si tengo 40 luces Y quiero deshabilitar Todas Vengo aquí Deshabilito Vale Ah ok O sea Ocultar las luces No deshabilitar Perfeito Ya está El primer parámetro Creo que lo hemos explicado Pasamos al parámetro De Global Illumination Este vídeo es fácil Largo Porque es mucha cosa En los parámetros Normalmente Tampoco Tocamos mucho Pero tenemos aquí Entre BruteForce Y RadianceMap No utilizamos LightKT Como luz primaria Si no Que solemos utilizar BruteForce El que viene por defecto Y cuando la máquina Cuando nuestra máquina Es de baja prestación Y no aguenta renderizar Ponemos en RadianceMap Pero para todas Las demás máquinas Utilizamos BruteForce Vale Aquí abajo En LightKT Viene la subdivisión De LightKT En 800 Eso es lo siguiente Eso es el almacenamiento Eh El En primer lugar Aquí en las subdivisiones Determina Este es el primer lugar ¿No? Determina Cuánto se va a almacenar De información Sobre los rebotes de luces Aquí viene por 800 Pero cuando tenemos manchas En los redes Manchas Sí Manchas Que suelen ser oscuras Sobremos aumentar Para que haya más rebotes De luces Y que eliminen Estas manchas Entonces Depende de cómo está el render Sobre todo para render interiores A veces conviene subir Este valor Vale Hay otras opciones Por aquí Para el Ray Trace En fin No voy a entrar aquí En estas cuestiones De LightKT Podemos habilitar Las cáusticas Cuando estamos haciendo Sobre todo Agua de piscina Que podemos habilitar Aquí Tengo vídeos Explicando cómo funciona Todo eso también Vale Ya está ¿No? Entonces Global Illumination Sería eso Hay algunas opciones Avanzadas por aquí También Para el ambiente Oclusion Que cada vez Utilizamos menos Vale Pero se puede habilitar Cuando queremos marcar Más las sombras En las esquinas Habilitamos el Ambiente Oclusion Pero hay que habilitar Aquí las opciones Avanzadas Para que aparezca También está El tema de las cáusticas Que por Normalmente Mira Esto es importante también Fue bueno Abrir eso ¿No? Cuando habilitamos Las cáusticas Normalmente las cáusticas Funcionan Por ejemplo Viene la luz Sobre el agua Y las cáusticas Entran por ejemplo Dentro de la piscina Pero En la vida real En el mundo real Las cáusticas También rebotan Hacia afuera Hacia los muros Entonces Cáusticas Rebotando Hacia afuera ¿No? Que son las Cáusticas De la reflexión Tenemos que O reflectivas Tenemos que habilitar Esta opción Vale Bien Vamos a salir de aquí Eso Eso aquí No nos interesa tanto Parámetros Avanzados de cámara Aquí Si eres un fotógrafo O entiende un poco De cámara Sabe que las cámaras Se pueden habilitar Mira Por defecto Nosotros podemos Controlar la exposición Desde aquí ¿Verdad? Nosotros controlamos Mira como se toca Este parámetro Por aquí Pero de una forma Más precisa Nosotros podemos Controlar estos Parámetros de cámara Para varias cosas Primero para dar Más exposición Pero también para dar Más dinamismo A la imagen Para dar más Profundidad de campo Esa es una cuestión Por eso es avanzado Porque aquí hay que estudiar Un poco de fotografía Para entender Estos parámetros Dentro del Master Hender Si que yo explico Eso Cómo funciona En la práctica Tenemos además En la práctica Eso es fog Eso es fog No sería nebla Crear otros efectos Básicamente de nebla Pero en diferentes formas Y aquí es donde podemos Controlar toda esta cuestión Sobre contorno Eso sí Yo no tengo videos Sobre este contorno Esto es para crear El efecto tipo Tune Sí, cartoon Que es poner Por ejemplo En las esquinitas Un color más oscuro Un color más negro Y aquí es donde Se puede controlar Es difícil decir Ahora Cómo Dar el ejemplo Pero Es Yo no me acuerdo Si tengo videos Sobre eso en el canal El curso seguro Que tengo Y es para Exactamente Para crear un contorno Alrededor De las De las construcciones En fin De los De todo De toda la geometría Es muy interesante Es un efecto Muy Muy bonito Tenemos aquí Por último O casi último El de Noiser Aquí es donde Nosotros Seleccionamos Pero aquí Podemos Además de seleccionar Por aquí El de Noiser Podemos aquí Controlar el tipo La fuerza Básicamente De Noiser Que sería Un más flojito Un normal No hay que ver Por defecto Y un fuerte Y además Podemos controlar De forma customizada Personalizada La fuerza Que va a tener Por ejemplo Nuestro de Noiser No podemos controlar Aquí la fuerza Y el radio De influencia Que va a tener Y ya está Claro Al aplicar eso Incluso en postproducción Podemos actualizar Los resultados Una vez que el render Está terminado Y para terminar Tenemos aquí Las configuraciones Que nos permiten Hacer un ajuste Básicamente Aquí en Vray Por ejemplo Esta ventana Por defecto Viene El tema Viene en negro Pero podemos ponerlo Yo que sé Diferente Así Feo Muy feo Pero en fin De hecho Este color Aquí Es el color Que se adapta Sería Más o menos Parecido Con SketchUp Pero es muy feo Yo prefiero Utilizar El que viene Por defecto Y en fin Hay otros sistemas Aquí para seleccionar Iluminación global Cuda No sé qué Pero yo dejo eso Normalmente Por defecto Así como viene Vale Confirmación de delete ¿Qué es eso? Cuando voy a A borrar un render Aquí ¿No? Por ejemplo Voy a un clear Mira Me aparece una confirmación ¿Realmente quieres Borrar eso? Entonces está habilitado Si yo elimino eso Cuando doy a eliminar Pues no quiero eliminar ¿Vale? Pero si al quitar eso Pues no me aparecen Estas notificaciones Y aquí también Es las actualizaciones ¿No? Yo prefiero que esté Porque así siempre Tengo el programa Actualizado Por defecto Ustedes han visto Que viene Por ejemplo Aquí viene con Las configuraciones En normal Pero puedo poner En avanzada Mira Ah no es aquí Perdón Es en la configuración De materiales Los materiales Vamos a ver A ver si me abre Aquí está Mira Por defecto Los materiales Vienen así Yo pensé que era ahí Es que no me acordaba Ya Hace tanto que no entro A ver Aquí está Los materiales Por defecto Vienen con Este formato normal Pero hay una opción De poner Las cuestiones Avanzadas Si habilito Esta opción De Bueno Está en Vamos a aplicar ¿No? Y ahora sí Los materiales Vamos a ver Aparece en básico Si aplico El avanzado Aplico Hay que aplicar Porque ese es el problema Que no me aparecía antes Mira Ya me aparecen aquí Las cuestiones avanzadas Ahora es Lo que no me aparecía antes Perfecto Entonces Eso lo dejo Normalmente en básico Que es lo que solemos utilizar Y aquí abajo La última de todo Es para enviar Nuestras estadísticas Secretas A aquellos Que ellos nos están vigilando Controlando Aquí todo lo que hacemos Si no quieres que te vigilen Hay que deshabilitar Esta opción Entonces gente Estas básicamente Las configuraciones Del programa Has visto ahí Lo que se puede hacer Básicamente Entonces ya sabes Más o menos Donde están cada una De las cosas Mira Te voy a pedir una cosa Deja en los comentarios De este video Que te aparecerá esta clase Si eres muy aburrida Muy técnica Si hay que explicar Algunas cosas más Si quieres que se profundice En algunas cosas más Si has aprendido Alguna cosa Con este video Vale Si este video Te ha ayudado Deja un me gusta Y comparte este video Con quien tú conozcas Y que le guste también La renderización Sigue mi Instagram Voy a dejar aquí mi Instagram Aquí abajo Para que me sigas Arroba Robson Jacobsen Un grande abrazo Y nos vemos En el próximo video Aquí en el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!